qué tal compañeros qué tal compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a planeta deporte a vuestra casa soy jordi gil y ya sabéis que estoy muy feliz pero que muy feliz de estar aquí con vosotros y con vosotras todos los días sin falta disfrutando de la magia del deporte incluso en días como hoy que tenemos polémica tras polémica tras polémica y ya os adelanto las gracias mis agradecimientos a todos vosotros y a todas vosotras porque el teléfono tengo que hacer está hirviendo de comentarios preguntas cuestiones anticipáis temas y la verdad es que me encantaría poder comentar todos los temas que me planteáis pero lamentablemente el día tiene 24 horas y tengo que hacer muchas cosas y no puedo estar 24 horas del día haciendo vídeos que ojalá pudiera ojalá pudiera pero vamos al tema hace 24 horas luis suárez se despedía oficialmente del barça le decía bye bye hemos llegado a un acuerdo acostado nos hemos enfrentado pero me voy me voy al atlético de madrid donde voy a ser muy feliz y voy a triunfar de como un caramelo con los niños esto fue ayer fotos los trofeos los capitanes leo messi el primero más o menos sonriendo leo messi la directiva la rueda de prensa estuvo bien luís suárez lanzó algún dardo a la directiva pero se contuvo se mordió la lengua se mordió la lengua y me pareció que fue un acto solemne un acto como tenía que ser nada que objetar pero 24 horas después ha aparecido en escena el gran leo messi un leo messi que es un extraordinario jugador a sus 33 años sigue siendo si no el número 1 pues el número 2 o el número 3 sin duda uno de los más importantes jugadores de toda la historia del fútbol no voy a entrar en el ranking porque si entro en el ranking aquí debajo los comentarios empezaremos a leer debates sobre quién es y quién no es merecedor de estar ahí entre los tres cinco o diez mejores y este vídeo lo quiero utilizar para otra cosa y es que leo messi ha opinado sobre la salida de luis suárez y dedica unas palabras de love hacia el jugador uruguayo en su cuenta personal de instagram ahora voy a leer el mensaje íntegro tal y como lo ha escrito leo messi y después entraremos a valorar la frase de la discordia una frase durísima una frase en la que leo messi ataca la entidad puede ser que la directiva pero la directiva es parte de la entidad y por lo tanto si ataca la directiva está atacando al club venga voy a leer ya sabéis la cuenta de leo messi en instagram es leo messi muy simple tiene casi 170 millones de seguidores si me habéis escuchado bien 170 millones de seguidores supongo que muchos de vosotros estaréis ahí suscritos a su instagram voy a leer dice leo messi ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al restuario y me cayó la ficha de verdad qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos tanto en las canchas como afuera los vamos a extrañar muchísimo fueron muchos años muchos mates comidas cenas muchas cosas que nunca se van a olvidar todos los días juntos por eso todos sabemos que eran dos grandes amigos va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte te merecías que te despidan como lo que sos uno de los jugadores más importantes de la historia del club consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente y no que te echen como lo hicieron pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada y acaba y te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío bla 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 dedicatorias de amor del argentino al uruguay que está muy bien que se quiera mucho está muy bien dónde está la polémica y atentos que es una polémica que en barcelona en españa yo diría que en todo el mundo ahora mismo ha generado un debate intenso pero muy intenso porque hay gente que está del lado de leo messi y hay gente que está no precisamente del lado de leo messi cuando leo messi dice te merecías que te despidan como lo que sos uno de los jugadores más importantes y no que te echen como lo hicieron a ver yo coincido con leo messi con suárez y con toda persona que piense que el barça no está fino últimamente gestionando asuntos yo yo estoy de acuerdo con esto que el tema de los usuarios se podría haber hecho otra manera pues seguramente sí pero tampoco se puede quejar tanto con el resultado final luis suárez porque se ha ido de rositas y ganando muchísimo más de lo que tenía asegurado en barcelona y también recala en un gran club el barça se equivocó porque le llamó ronald cooman cuando todavía prácticamente ni había pisado el césped del camp no como entrenador le llaman a luis suárez le dicen no cuento contigo no si es el club el que decide que hay un punto de inflexión un cambio de ciclo tiene que ser el presidente o el director deportivo el que sea y le llame y le diga mira más allá del nuevo entrenador es el club el que decide que es mejor que no continúes y vamos a encontrar una salida que sea adecuada para ambas partes esto no lo hicieron así lo hicieron mal y se equivocaron pero vamos a ver vamos a ver que el barça ha tratado a luis suárez como lo que dice messi que es una leyenda le ha puesto facilidades al final se equivocó con el tema del atlético madrid del barça al final rectificó quedó bien y creo que todo el mundo está relativamente satisfecho atlético barça y especialmente luis suárez que se lleva dos años de contrato prima de fichaje salario el barça de la temporada que tenía garantizada y que no la va a disputar es decir que va a tener una piscina llena de billetes de 500 euros en madrid luis suárez pero el tema en cuestión es que leo messi él piensa que está por encima de la entidad leo messi piensa que está por encima del barça porque la respuesta es no no lo está y siendo él un trabajador del club no debería atacar de esta manera a su club te merecías que te espiran como lo que como lo que sos un jugador legendario resumiendo y no que te echen como lo hicieron pero la verdad es que a esta altura ya no me sorprende nada que quiere decir leo messi está está por lo que yo entiendo está menospreciando está despreciando a la junta directiva que ya sabemos que tienen ahí una batalla entre ellos porque no se aguantan dado que pasó lo que pasó que messi se quería ir este verano pero el barça dijo mira tú tenías la opción de irte gratis hasta el 10 de junio pero no dijiste nada no dijiste nada ni ejecutaste la cláusula de contrato para irte libre ni pediste una prórroga temporal para poder recibir más tiempo por el tema del cobit no ejecutaste la cáusula y tu contrato establece que son 700 millones de euros tu libertad págala o negociamos no pasó nada no hubo negociación y con el city ni con nadie messi envió a su padre y a su hermano a jorge messi y a rodrigo messi a negociar con la directiva del barça que se fuera gratis bueno parece ser que el barça tiene que dejarle ir el patrimonio porque messi sí que es patrimonio porque messi sigue siendo uno de los mejores jugadores del momento el barça decide que arturo vidal y que luis suárez no lo son bueno pero decide que sí que lo es de messi leo messi no está de acuerdo con eso quiere hacer lo que le da la gana vale pero a veces nos pasa a todos a veces no se puede y yo entiendo que habrá gente que día con todo lo que leo messi que se vaya bueno bien 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 pero es patrimonio y hay que ajustar unas cuentas y los balances financieros y eso también es parte del deporte porque si eso no lo cuadras si eso no te salen números en verde el club pierde potencial no tiene créditos no puede fichar jugadores de calidad ya sabéis cómo funciona esto entonces si el club va regalando patrimonio pues al final pasa lo que pasa al final el resultado deportivo se vería condicionado por la falta de recursos económicos messi se quedó a disgusto él quería irse como ardió la city lo sabemos todos y ahora como todavía está dolido dice lo que dice a esta altura ya no me sorprende nada pero messi cree que está ayudando a la causa barcelonista este año hablando de esta manera desprestigiando a directiva por en del club de esta manera si no le gusta directiva bueno hay muchos trabajadores que no se llevan bien con su jefe y lo aguantan o que no están de acuerdo con algunas decisiones y las acatan y las ejecutan es lo que hay es cómo funciona el mundo es así pero pero si messi va a tener esta actitud a lo largo del año dejando mensajitos de esta naturaleza en su instagram personal no está haciendo un favor al barcelonismo y esto jugará en su contra con el tiempo jugará en su contra porque más gente que le apoya irá cambiando de lado dirá bueno pero este que se cree este este que vive en una burbuja como los de la nba allá en orlando cuando la nba en los play-offs dirán bueno hasta aquí hemos llegado pero te has quedado calla juega y gana y si te quieres ir te vas el año que viene te vas libre a partir del 1 de enero tienes la libertad absoluta para negociar con quien te dé la gana pero yo entiendo que messi no está leyendo bien el escenario messi piensa que tiene a todo el mundo a su favor y no es así no es así hay mucha gente que no está de acuerdo con las posturas adoptadas por leo messi y con este mensaje messi se radicaliza messi no respeta la entidad si no le gusta la forma en la que el barça ha tratado y ha gestionado la salida de luis suárez dilo de una manera muy sutil pero sigue siendo parte del barça y como parte del barça no puedes decir según qué cosas o no puedes decirlas de una manera en la que no respetas a una parte de la entidad a messi no le gustó que a vidal dijera lo que aquello de que hay es que el vestuario no estaba alineado con los planteamientos de valverde se armó aquí un circo leo messi criticando mensaje explosivo en las redes sociales del propio leo messi y ahora es él quien hace un mensaje explosivo tenemos que creerle a él y no la junta directiva tiene derecho a estar enfadado porque su contrato ahora no le gusta porque se despistó y no ejecutó una cláusula en los tiempos que tenía para ejecutarla y ahora el barça tiene que pagar su enfadado no hombre no 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 es así con todo el respeto a messi porque es un gran jugador uno de los mejores de la historia y ahí están los vídeos lo he dicho en muchas ocasiones y cuando le tuve que defender en su causa le defendí o no protegí su causa pero defendí su actitud en este caso este este mensaje este mensaje es es impresentable es impresentable y él debería darse cuenta que que no puede seguir con esta actitud que él puede enviar el mensaje de amor de love a Luis Suárez pero no puede enviar ningún dardo a la junta directiva no 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 es quién para hacerlo esa es la realidad él puede no estar de acuerdo pues bueno pues bien pues hace un guiño simplemente y listo pero no hagas esto a esta altura ya no me sorprende nada pero qué es esto si todos los jugadores que en algún momento están en desacuerdo con el entrenador o con la junta directiva o con la dirección deportiva hicieran esto no podría haber una convivencia entre en el vestuario o en el club o en el entorno no habría convivencia mal muy mal leo messi mal leo messi una polémica innecesaria evidentemente tiene sé quito de admiradores y de amigos ses neymar neymar también todos ahí aplaudiendo el bravo bravo grande sí bueno yo no coincido le puedo entender puedo estar de acuerdo que no ha sido la gestión perfecta pero también os digo que luis suárez se ha ido bastante bien del barça bastante bien que el que peor ha salido es el barça en el tema de artrovidal en el tema de luis suárez en el tema de rakitic y solo en el caso de semedo parece que las cosas las pueden haber hecho más o menos bien pero pero bueno 30 más 10 le van a pagar al barça por semedo y vamos a ver si este tal serguiño des si finalmente recae en el barça es igual mejor o peor que cautiño porque a veces más vale malo conocido qué bueno por conocer compañeros compañeras dejamos el vídeo aquí vídeo largo eh vídeo largo espero que habéis llegado que hayáis llegado hasta este momento y confío que os apetezca que tengáis fuerzas todavía para dejar mensajes en los que valoréis el mensaje de leo messi con respeto tanto para unos como para otros lo podemos decir todo nosotros aquí en planeta porque no estamos casados con el barça ni con el madrid ni con el ínter ni con nadie no nos pagan simplemente opinamos y tenemos que hacerlo con con el máximo de respetos hacia todas las partes implicadas así que ya sabéis si es gratis además ser gratis lo dejo aquí disfrutar muchísimo gracias hasta luego chao